¡Vamos! 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 Y hacemos una hermosa foto panorámica. Realmente esta es una fiesta. Es algo muy agradable. A la vista de todos nos ayuda el corazón. Qué importante que es la inclusión hoy y todos los días en nuestra vida. Para continuar en esta jornada de fiesta invitamos a las escuelas a continuar a participar en los diferentes grupos realizando trabajos artísticos de collage, construyendo mensajes inclusivos.